Bienvenidos a Medicina Deportiva para Todos. Soy médico especialista en medicina deportiva y en este video les voy a presentar errores frecuentes que he podido identificar en los runners cuando acuden a mi consulta de medicina deportiva específicamente por lesiones deportivas y pretendo incluir en reducir la incidencia de estas lesiones ya que son lesiones totalmente prevenibles. Uno de los errores y grandes que he podido identificar es que no se aplica la teoría del entrenamiento deportivo. Cuando hablo de la teoría del entrenamiento deportivo me estoy refiriendo a esas reglas, principios y conocimientos que hay con los cuales se elabora un programa de entrenamiento deportivo, se orienta una actividad física específica, se orienta un plan para un deporte específico. Y entonces es así como puedo identificar que en ocasiones no hay un plan de entrenamiento para un runner, sino que se trata de una persona que simplemente sale a trotar en ocasiones con otros grupos de personas, pero que nunca se ha generado esa estructura de un programa organizado donde no hay una periodización del entrenamiento deportivo. Cuando hablo de periodización, pues son aquellos ciclos en los cuales se estructura todo un año de entrenamiento, incluidas las competencias, como también los periodos en los cuales se genera el reposo después de una competencia o después de unos picos de entrenamiento. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Otro elemento que he podido identificar es que no hay una especificidad en el entrenamiento que realiza cuando acuden a los gimnasios. Y ahí es donde el entrenador juega un rol muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de esa estructura, de ese plan de entrenamiento, pues el entrenamiento de la fuerza debe estar ahí incluido. Y esto va orientado a que se deben describir los ejercicios específicos, aplicando ese principio de la especificidad. Entendiendo como principio de la especificidad, para aquellas personas que de pronto no conocen el término, pues es uno de los principios de entrenamiento y que hace referencia a que debemos utilizar, realizar ejercicios que se parezcan a los movimientos que hacemos en el running, que realmente nos faciliten y nos permiten mejorar el rendimiento deportivo. Entonces es así como podemos hablar de que he podido identificar que no hay una especificidad en el entrenamiento de la fuerza. Aclaro, esto no es para todas las personas, sino algunas fallas que he podido identificar en las personas que acuden a mi consulta por lesiones deportivas. Otro error que identifico es que las personas empezaron a practicar el running a veces con distancias largas, pero nunca hubo una evaluación desde la medicina deportiva orientada a determinar, por ejemplo, el tipo de apoyo plantar, si era necesario hacer algún tipo de corrección, si necesitaba un tipo de calzado específico para el trote de acuerdo a este apoyo plantar. Igualmente nunca se estableció si existía una dismetría de los miembros inferiores. Y cuando hablo de dismetría de miembros inferiores me estoy refiriendo a que pueda existir un acortamiento entre la extremidad de un lado al compararla con la opuesta y que en ocasiones esta diferencia es importante y necesita correcciones. Otro elemento importante es la flexibilidad. Realmente alteraciones en la flexibilidad nos pueden llevar a lesiones deportivas. Igualmente nos puede afectar el rendimiento deportivo, como también el análisis de la postura. Y hay un examen que realmente es muy básico, es sencillo y es evaluar la actividad eléctrica del corazón en reposo. Es lo mínimo que podemos hacer para acercarnos a conocer cómo está generándose esa actividad eléctrica en el corazón y es a través de un electrocardiograma en reposo. A través de este examen podemos identificar si hay algún tipo de alteración que pueda llegar a generar, por ejemplo, una muerte súbita durante el ejercicio físico. Y muchas de esas patologías que llevan a muerte súbita durante el ejercicio, pues se pueden identificar a través de un electrocardiograma en reposo. Igualmente he podido identificar la carencia de exámenes básicos de química sanguínea, como por ejemplo un hemograma en el cual podemos evaluar a través de una hemoglobina si la persona está presentando anemia, lo cual afectaría su rendimiento. Y dependiendo de qué tan severa sea la anemia, pues puede afectar, generar un compromiso a nivel cardiovascular igualmente. Y finalmente afectar el rendimiento de la persona, que en otro video les estaré hablando sobre los exámenes básicos de química sanguínea que se recomiendan para la persona que practica el running. Otro factor que he identificado es que en ocasiones participan en distancias para las cuales no están preparados. Entonces me encuentro con personas que apenas llevan uno o dos meses y ya están lesionados porque desean participar en un lapso de cuatro meses en 21 kilómetros o inclusive en la maratón completa y realmente nunca habían llegado a practicar el running. Ni siquiera hacían en ocasiones actividad física, sino que debido a la motivación de amigos o personas en el trabajo, pues han decidido involucrarse en el running y ya están generando las lesiones deportivas por una ausencia de adaptación a una actividad exigente como es el mismo running. Otro elemento que he identificado son los incrementos demasiado rápidos en las distancias. Entonces, si nos ponemos a analizar, pues vemos que un corredor de maratón para llegar a estas distancias, algunos en promedio han requerido cerca de 10 años para llegar a estas distancias y nos encontramos personas del común que en el lapso de uno o dos años ya quieren hacer la maratón y inclusive personas que eran sedentarias. Entonces, esto hay que modificarlo para prevenir lesiones, inclusive en ocasiones lesiones que terminan siendo crónicas de difícil manejo y que pueden terminar retirando a la persona de la práctica del running. Otro elemento que he podido identificar muy frecuente y es la participación con una lesión. Entonces, es frecuente ver personas que tienen un tiquete aéreo, tienen el cupo para participar en un evento, ya sea la maratón o los 21 kilómetros, inclusive en otro país y debido a la inversión que han hecho, pues deciden participar lesionados, en ocasiones con lesiones que realmente no era posible participar. Me estoy hablando específicamente, inclusive personas que con fracturas espontáneas que se han generado, fracturas por sobrecargas y que por falta de evaluación o inclusive que se han podido detectar, pero la persona decide ir a intentar hacer la competencia, lo cual la mayoría de las veces pues no logran, no logran terminar, inclusive retirándose en a los pocos kilómetros de haber iniciado la competencia y estos son casos reales pues que les estoy comentando. Entonces, es importante que si hay una lesión, a veces es preferible posponer, de pronto pagar una multa de tiquete o perder algo y no terminar afectando la salud. Y otro error muy frecuente es que van a participar, por ejemplo, en 21 kilómetros o en la maratón y una semana antes van y hacen el trayecto, precisamente lo hacen a través del running, que para conocer bien el terreno por donde van a pasar, las vías por donde van a pasar y pues esto es un error muy grande. ¿Por qué? Porque es que si miramos la metodología del entrenamiento deportivo para la maratón y la media maratón, realmente este es un periodo en el que ya deberían estarse disminuyendo los volúmenes de entrenamiento y no estar haciendo una distancia igual a la distancia en la cual van a participar. Entonces, lo que he querido a través de este vídeo pues es generarles conciencia de los errores que se cometen de manera frecuente y entonces los invito para que compartan esta información con otras personas, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y a que por favor formulen sus preguntas que con mucho gusto les estaré dando respuesta y nos estaremos viendo en el próximo vídeo.